Buenos días, la Biblioteca Nacional de Rubríguez Sueña se complace en darles la bienvenida a todos los presentes en esta sala Aida Cartagena-Mortalatín y a todas las personas que han sintonizado esta actividad a través de los canales vitales de la Biblioteca Nacional. Permíteme agradecer la presencia de todos ustedes, en especial de los directivos de la Biblioteca Nacional, de nuestros invitados, amigos todos de esta casa que les ahora acompañarnos. Y así mismo destacar la presencia en el público de la escritora Ángela Hernández, premio nacional de Lidia Ángela Hernández. Asimismo, de Nathalie Veloz, de la escritora Lice Vega, de Luis Martín Gómez, de Vilda Ramos y Avelina Están. Gracias a todos. Señoras y señores, Marcio Veloz Machiolo ha sido el más completo escritor de la República Dominicana, siendo novelista, contista, poeta y ensayista. Y ya hemos dicho en este escenario que don Marcio no solo es un escritor, sino además un tema de literatura y de la cultura dominicana. La dimensión de su obra quizás haya distribuido la visibilidad de sus libros escritos para niños y jóvenes. De ahí que rescatamos el tema de hoy es la escritura para niños y jóvenes de Marcio Veloz Machiolo. Este tema, este es el tema de la décima conferencia que ofrece la Biblioteca Nacional en el marco de la celebración de su cincuenta aniversario. Y para esta conferencia tenemos el privilegio de contar con la participación de un escritor crítico literario, periodista cultural, catedrático de literatura española de la Universidad de Milán. Él es Danilo Manegra, quien tiene a su cargo la conferencia de este mes. Pero antes de que el doctor Manera tome la palabra y empiece a disertar, tengo a bien ceder este espacio al director de la Biblioteca Nacional, quien tiene a su cargo las palabras de salutación. Contenidos ustedes en el instituto de la Marcio Veloz Machiolo. Aplausos. Buen día. Me toca, como cada país, decirle a ustedes, todos son bienvenidos a la Biblioteca Nacional, su biblioteca. Entramos hoy en la décima conferencia del siglo organizado a propósito del cincuenta aniversario de la fundación de esta institución. Comenzamos en enero con una conferencia sobre el teatro. Específicamente el teatro, el teatro de Manuel Rueda. Pero nos hemos hablado de poesía. Hemos hablado la tercera conferencia de un ente cultural que hace milagros, como dijo el disertante en ese momento, la Virgen de la Antagracia. Aquí se habló también de eso. Habló el general Soto Jiménez. De tecnología 5G y de Marcio Veloz Machiolo en general. De Pedro Enrique Sureña y del cambio climático. Todo eso ha abarcado este ciclo. Hoy volvemos a Marcio Veloz Machiolo porque lo merece, porque es un tema que no puede cesar en la sociedad dominicana así por así. Con una inclinación particular dentro de su universo literario. La producción de libros para niños y pobres. Comenzando con aquel libro cuyo título es tan antropológico. De donde vino la gente. Que no es una pregunta. De donde vino la gente, no. De donde vino la gente. Bueno, y para eso tenemos, como ya ha anunciado los años, la presencia de un intelectual italiano que dirige en su país un centro de estudio de literatura de habla española y especialmente dominicana que lleva el nombre de Marcio Veloz Machiolo. Quien más indicado quiere. Sabes que me refiero a Danilo Manena, escritor y profesor universitario. Me toca de nuevo repetir que todos son bienvenidos a esta Subbiblioteca Nacional. Esperamos que se sientan bien. Muchísimas gracias, señor director, por sus palabras. Ahora, para conocer un poco más de la vida y obra de nuestro conferenciante, vamos a dar lectura a sus clases. Tenemos a bien invitar al alcalde de gestión cultural de esta casa, el poeta Ramón Sama. Buenos días. Danilo Manena es alguien que no necesita a mi presentación, que es para nuestro protocolo. Leer, sobre él, y particularmente él nos pidió que fuese por lo más breve posible la lectura de su sembraza. Por lo tanto, le permitimos que Farrar que nos indicara de esta cosa que tenemos, ¿qué podemos decir de él? Es catedrático de literatura española en la Universidad de Milán, escritor, crítico literario, periodista cultural y traductor de varios idiomas. Ha preparado ediciones italianas de numerosos autores españoles e hispanamericanos, así como antologías de cuentos dominicanos, cubanos, canarios, pastos, gallegos, colombianos, haitianos. Desde en cuanto, de veces ecuatorianos, en cuanto condenados. Y otras colectivas. Con la voz de revistas italianas y extranjeras, es autor de varios ensayos y coordinador del Manual de Literatura Española Contemporánea 2020. Tiene un afecto especial hacia la literatura dominicana, quedado a conocer en Italia. De su obra narrativa destaca en el libro de exploración amazónica, Yuruparí, y flautas del anaconda celeste. Yuruparí, las flautas del anaconda celeste, eso es la traducción correcta. Premio Cambrines. Los cuentos Tere Lulangue, Tierra Lulangue, Tierra Lulangue, la novela cómic, El Moril, El Moril, y Vengaza, El Dígida de Casa. Completado por dibujos de Estefani Fabri, y premio Hostelger, el libro de Vianes es concreto cubano, desconcierto cubano. La novela es La Amazantísima y Balada de Montech Verdute, Balada de las fronteras perdidas en el 2020. Es director de revistas académicas Tistas de la colección de narrativas imparas. Los deponentes, el atleta de la marzo de los magiobos, destruyos dominicanos, y codirector de la colección universitaria Dicelli. Una selección de sus cuentos sobre viajes acaba de publicarse en Santo Domingo con el título Pasos de Infarto. Me retiro un pichete de cruz apapitariado. No, 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 no. Señoras y señores, sin más reáculos, tenemos este podio a nuestro invitado, el doctor Mané. Doctora, este escenario es suyo y todos nosotros sus discípulos. Muchas gracias, gracias por la invitación a la Presidenta Nacional Pedro Hernández de Zudeñas, y gracias por las palabras de los que han hablado antes de mí. Para mí es una emoción hablar otra vez de Marcio Carlos Maggiolo, que fue un gran maestro y un gran amigo también. Sabemos que es un autor polifacético como ningún otro en la literatura dominicana y muy pocos en la literatura universal. Hoy, como ya se ha dicho, vamos a hablar de una de las secciones menos conocidas de su inmensa novelística y cuentística, la cual no solamente es de altísima calidad de por sí, sino que resume, representa muy bien, tanto a nivel de temas como a nivel de estilo, algunas de las preocupaciones e inspiraciones fundamentales de su escritura. Así que la literatura infantil-juvenil de don Marcio puede ser una excelente puerta de entrada al mundo de los mayores. Me refiero a seis libros, de donde vino la gente, el jefe Iba a Descalzo, la verdadera historia de Aladino, las botas de Campeoncita, la Ibonita Azul y la leyenda del dios Pedro, que acompaña casi todas las épocas de la trayectoria de don Marcio y se añade, acaba de salir hace dos meses, Caromán, otra obra infantil-juvenil. Como saben, don Marcio tiene una relación muy especial con Italia, descendiente de italianos, pero yo creo que sobre todo encarnaba el ideal del hombre del renacimiento. Era versátil en mil artes y ciencias, en mil conocimientos, tanto cotidianos como rebuscados, además de escritor y arqueólogo, era pintor, antropólogo, melómano, historiador, político, filósofo, pedagogo, folclorista y mil cosas más. Aún siendo un gran especialista en muchos campos, su curiosidad lo llevaba siempre fuera, siempre a otra parte, estaba siempre en ebullición, en fermentación, siempre en el umbral del nuevo territorio, del saber, siempre dispuesto y resentido. Un hombre caribeño y universal al mismo tiempo, un hombre que fue tanto manglar como un avión. Con esta doble imagen, la del hábitat postero caribeño, repleto de peces, de conchas, de plantas, y la del barco que navega a todos y cada uno de los mares, los invito ahora a un recorrido a través de estos seis, siete libros de literatura infantil juvenil. ¿De dónde vino la gente? De 1978 arranca del texto de Fray Ramón Pané, el monje laico catalán de la Orden de San Jerónimo, que acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje y por su mandato escribió la relación acerca de las antigüedades de los indios que se cruza repetidamente en los libros, en este y en otro, como veremos de nomás. El protagonista es un niño indígena de 12 años, guanino, quien vive en la isla antes del viaje de Colón y escucha decir que todos los hombres y mujeres de los campos del Sibao han salido de la caverna de Kazibao-Habra. Pero las explicaciones del anciano veique no le convencen y tiene preguntas sin responder. El veique además afirma que, sinto todos los que quieren saber más de la cuenta, el sol se los lleva y no vuelve. Un día guanino enterró al sol, según el cual el anciano es un hombre equivocado, aunque no mal, y los habitantes de la isla vinieron en grandes canoas desde una tierra soleña de grandes ríos. Tampoco es verdad que el sol se haya llevado al indio Macocael por haber cuidado mal la puerta de la cueva de Kazibao-Habra. Se lo ha llevado para mostrarle la verdad, conduciéndolo a la tierra donde había hombres iguales a los de la isla. Y Macocael decidió quedarse allá. Entonces guanino le pide al sol que lo llegara él también a esas tierras, que es la tierra amazónica. Durante el viaje, guanino ve primero en una isla de Matinino y luego en el Tamacuro, del Orinoco y al final en Tupupi, la tierra del origen, ve pueblos idénticos y gentes con las mismas usanzas y pensamientos, que comen cazaba y yuca como los suyos y creen las obvias, esos espíritus de los muertos, visibles y sin ombligo, que de noche salen a comer guayabas. La segunda parte de la historia es el regreso de Macocael y guanino a su isla, Quisqueya o la española. Han pasado cinco años. Seguramente en la época se llamaba todavía Moí o Haití, no sabemos exactamente el nombre que le daban sus habitantes. El padre de Taino, durante el rito de la cova, que se describe de forma muy minuciosa, tiene la visión de la llegada de los europeos. Y ve también a guanino volviendo. Sinto, Aumatex pensó que los dos mundos chocarían, el de los hombres rosados o vestimentas de brillo duro y el de los habitantes de Cazibajagua, representados por un joven que había podido regresar para demostrar a todos de dónde vino la gente. Guanino ahora tiene diecisiete años y con él viaja el anciano Macocael y ven pueblos quemados y despoblados y en un boío encuentran una cruz de oro blanco. Sinto, tenía forma de ramas cruzadas y en el medio un hombrecito con agua clavadas las manos y los pies de los extremos de cada punta. No se parecía a los semíes de Cazibajagua, éste era más bello. Pensó entonces que un nuevo dios, más poderoso, había destruido los pueblos que encontraba a su paso, dejando tras de sí la imagen de su poder en oro blanco, en brillante y duro metal que los semíes no conocían. Al final, guanino ve a otro guanino niño mientras se revive las leyendas en medio del gran diluvio porque, sinto, el mundo se repetía como se repiten los frutos del mamé y del caimito en los espejos que hace el agua. El libro tiene un protagonista valiente que desea aprender y buscar la verdad y si nos fijamos en la fecha de escritura y de publicación que es cuando finalizan los 12 años de Madaguer, esa actitud de querer reconstruir sus orígenes asume un sentido muy fuerte. Pero Marcio Velos Maggiola nos sugiere también que si queremos entender a los taínos debemos buscar en el Orinoco y en la Amazonía donde todavía viven pueblos aroacos, parientes de aquellos porque en la isla los taínos casi desaparecieron a pesar de mantenerse en el ADN materno de los dominicanos. Se desaparecieron arrastrados por ese virumio que fue la llegada de los hombres blancos. Y la intención de esta manera didáctica de contar la prehistoria es exactamente proporcionar a los jóvenes lectores a los lectores pequeños las pistas para reconstruir el camino de sus antepasados. Ahora vamos a dar un salto cronológico porque el autor vuelve al tema de los indígenas en años recientes publicando en 2015 la leyenda del Dios Verde. Nos encontramos sin duda delante de uno de los momentos más felices de su pluma. Es un texto escritural porque tiene la entonación, el ritmo y hasta la ilusoria sencillez de los cuentos mitológicos. Partiendo de unas notas de Fray Ramón Pané sobre el Zení o Pinoel Comirán que se escapó cuando los cristianos llegaron a la isla Marcio deconstruye un complejo relato para dar razón de la desaparición casi total de los caídos. Aquí su posición respecto a Fray Ramón ha cambiado. Con su discurso que en realidad es un monólogo con su postura de impulsador de la verdad que no piensa dar la palabra al otro sino corregirlo y castigar su idolatría Fray Ramón fue un iniciador de los estudios etnográficos muy imperfectos y muy parciado. No quiero decir nada malo de él. Fue un hombre de su tiempo, no muy culto que realizó el encargo que le dio el almirante lo mejor que pudo. Y además su corazón estaba en su actividad de catecista. Para él difundir la verdadera fe era el único objetivo. Aunque debemos reconocerle ese interés por las lenguas indígenas que ningún otro misionero de los muchos que viajaron con Cristóbal Colón en el segundo viaje despertó un interés parecido. Esto habla a favor de Fray Ramón. Pero su relación es una relación de congruencia si no podía ser otra cosa. Pané señalaba por su misión evangelizadora fiel a la actitud hegemónica del cristianismo. Su objetivo era convertir a los indígenas cuyas creencias consideraba supersticiones de ignorantes. Por eso todo le parece caótico y falso inspirado por el demonio. Hay un pasaje revelador de las páginas en el 3.24 donde se dice que, cito, un indio cristiano traducía con mal genio y pocos deseos lo que narraban sus congéneres ocultando las verdades primordiales y haciendo historias amenias muchas veces inventadas no, perdón, historias amenias. Por eso pudo salvarse dando el viejo otra memoria cultivo que es una variante de origen una memoria muchas veces inventada para que pudiera quedar escondida la memoria real la que portaba o mío el morirán. Es decir, se subraya que Fray Pané había convivido con el grupo ciguayo-macorix y que luego se fue a vivir con los caínos del cacique guarionex acompañado por Huaycabalú un asistente autóctono que conocía diferentes lenguas así que luego se bautizó él se habla como un niño cristiano. No se sabe qué nivel de conocimiento tuvo del taíno Fray Ramón aunque, repito, este acercamiento a las lenguas indígenas que nos recuerda también Fray Bartolomé de las Casas habla a favor de su espíritu. Y además ¿qué es lo que pasa? Que tampoco sabemos con certeza cuáles fueron sus palabras es un cuento que nos viene filtrado tanto por lo poco que pude entender de lo poco que quisieron decirle los caínos porque no tenemos sus palabras se han perdido en español todo lo que tenemos es una traducción al italiano realizada en Venecia a mediados del siglo XVI en la cárcel por un español Alfonso de Ulloa así no en las mejores condiciones y que entra en 1571 en la vida de Cristóbal Colón y se cita por el hijo. Entonces ven ustedes que está muy lejos la memoria taína transmitida por Fray Ramón y cuando hubo otros hombres que quisieron recopilarla ya los taínos no estaban allí ya los taínos en 50 años prácticamente desaparecieron. Las mujeres taínas procrearon hijos a los españoles y el ADN taíno se materno se quedó en los dominicanos. y la pregunta que se hace más sobre los mafiolos ¿cómo puedo yo contar por qué desaparecieron? Sin ni siquiera tocar el tema del suicidio colectivo que también parece seguro que realizaron los taínos. Entonces es que la cuestión que está detrás de donde vino la gente es muy importante. Pero hay también otro elemento fundamental hablando de Marcio de los mafiolos es decir la memoria es el eje alrededor del cual gira toda su obra impulsada por la mezcla de la memoria individual colectiva apócrifa y vicaria es decir prestada o confiada por otros. Una obra en que se unen y confunden la memoria fijada por los historiadores y la que transmite la cultura popular la actitud disidente o la mentalidad mágica. Aquí Obigüel Gobirán protesta porque muchos indios cito del valle de la vega real temerosos del hombre blanco hablaran de los dioses para que un sacerdote lampiño era muy joven traen a un pared tendría un 95 años los traicionara dibujando en hojas blancas con algo llamado tinta lo que malamente le narraba sigue la cita las marcas de tinta eran iguales a las de los papeles que los hombres blancos miraban y decían ver lo que iban diciendo ven ustedes aquí esto es observación mía ven ustedes como lo que se está diciendo y contando es del punto de vista de los trainos que los blancos están mirados de frente su memoria sigue la cita era diferente porque necesitaba de la tinta no era como la de la delito lanzada al espacio para que los propios dioses la oyeran y aprobaran las nuevas noticias cantadas fin de la cita opivergo miran tenía colgando del cuello un maputo de fibra de palma con la historia del universo no quiere ceder ese tesoro de memorias elige desaparecer y con él desaparece su pueblo pero vamos a ver cómo se desarrolla la narración opivergo miran era uno de los dos guardianes del coenbai la región de los difuntos y controlaba el paso del mundo de los vivos al mundo de los muertos era un ente irreverente y en su subordinado y cito cuando Dios taíno se ausentaba sin avisar creaba una enorme crisis en las tradicionales leyendas su escapada resquedrajaba el orden de las mismas la razón de esta escapada nos cuenta don marcio era la de no querer ceder sus recuerdos al invasor cuando el guamitina jefe de los blancos es decir el propio almirante colón ordenó recogerlos y asinó la recolección de todo el saber indígena o cura que apenas conocía el lenguaje de las islas cito el Dios perro no deseaba ser apresado y confesar el pasado que era obra común hablar de aquello que llevaba dentro sabiendo que en cuanto el blanco supiese los secretos de la vida de la tribu tendría materia prima para dominar a los dueños milenarios del medio ambiente y de las palabras cambiando estas por las uñas les sería más fácil atar a los habitantes de Coaybay que salidos de nuevo a la luz como era la creencia podrían ser usados como siervos y así ideales propios contaminados por las nuevas creencias traídas por el invasor ven ustedes como el miedo de lo que hubo no hubieran es que hasta las opias hasta los espíritus que es una creencia hasta donde podemos entender se reencarnarían en nuevos taínos pudieran ser esclavizados por los blancos y las opias resentidas tenían que hacer filas para poder entrar en los predios del Coaybay sin el permiso de opiol no hubieran desaparecido porque nos dice Románcio solo el dios soñador determinaba cuando podrían ser aceptadas las nuevas opias ahora con las muertes producidas por los nuevos invasores eran cada vez más numerosas que pasa entonces los veíques concluyen que es necesario un nuevo dios capaz de sustituir al escapado y deciden forjar ese nuevo dios de manera de Guayacán envían 70 indígenas a ese fin en medio de un ambiente perturbado y miren la descripción en ese medio ambiente que prepara la tempestad los taínos escuchan cito ladridos gruesos amenazantes de perros que seguramente no eran los saones compañeros de jornada muchos de ellos mudos hasta el dios perro desaparece porque los perros ya no son los perros mudos de los taínos y los perros de casa los perros amenazantes los blancos tenemos aquí una salvia machiembra camini caminel que trata de avisar a los a sus congéneros a los taínos sabe que el viaje será un fracaso impide a los dioses impedir la empresa con una gran tormenta el mismo Guayacán no da su consentimiento y se abate cayendo en medio del diluvio cito con la huella dejada por su ramaje casi de acero anunciaba la muerte de las creencias y tradiciones indígenas porque la memoria de las tribus quedaría encapsulada en la del dios perro tal vez para siempre con el auchido de Opivuel Guberán se produce como una especie de canto fúnebre de una civilización entera y cito la ausencia del dios perro podría interpretarse como un acto de preservación del pasado porque Opivuel Guberán era algo así como el archivo de la historia que se cantaba y bailaba en los areitos el macuto tejido por los sueños donde los dioses habían depositado los hechos más prodigiosos de la comunidad historia como esa eran al fin y al cabo el nudo de la identidad que unificaba vivos y muertos y no las anotadas por el cura Lampiño esta es la patente explicación del autor que da su toque especial con un invento muy suyo Camini Caminel tiene los dos nombres femenino y masculino y aunque existan huellas de seres o divinidades amazonitas en las culturas indígenas los arhuacos el grupo del que los taínos formaban parte los arhuacos presentaban una fuerte separación entre los sexos se pudieron hasta tocarlo por mano así como don Marcio lo pudo hacer en sus exploraciones en la zona del Orinoc en la Amazonía en mi experiencia con los arhuacos de la Amazonía colombiana no está tuyo con los cuales conviví hace ya varios años un tiempo la división de la vida de las actividades de las del área de movimiento de hombres y mujeres es bastante radical en los arhuacos en cambio esta o este Caminí Caminel es un ser que tiene varios precedentes en la obra de Marcio de los Magiolos no hay tiempo aquí para examinarlo pero recuerdo por ejemplo un personaje de la novela Ritos de Cabaret que se llama Caminati Riante y que tiene en el nombre la misma raíz y la misma función de ser hombre y mujer aquí este ser que entra en contacto con el dioso Pío el Gubirán durante el rito de la Cuba es caracterizado de forma muy poética leo tres vasos dedicados a Caminí Caminel la machiembra hija de nube que se ha bañado en agua de jazmines la veique de los recuerdos flor de oyama perfume de mariposa manchada por todos los olores del Coluco tenía experiencias de hombre y de mujer y pensaba lo mismo de todo de modo femenino que masculino el único ser conocedor desde ópticas simultáneas y diferentes de todos los pensamientos tribales y los que navegaban en su sangre marcada por dos visiones de la naturaleza aquí no se trata simplemente de abogar por una percepción y comprensión completa y superior que de por sí debería ser la de cualquier escritora o escritor aquí creo que Caminil Caminel representa también un modelo de actitud radicalmente diferente a la de Fray Ramón Panet Don Marcio nos indica otra vía la de hacer parte simultáneamente de las dos culturas así logra entenderlo y nada le parece un disparate sin sentido como estudioso nos repite que sobre los taínos la fuente principal son los pueblos arhuacos de la región morinojo-amazónica que son comunidades ágrafas y como escritor asume la responsabilidad de inventar corregir o completar las leyendas en una entrevista de 2014 es muy claro dice cuando yo no puedo decir con propiedad una cosa la convierto en literatura muchas de mis novelas como esa sobre el dios perro son lo que pensaba que pudiera ser cierto pero no puedo comprobar y de hecho podrían ser se podrían hacer interesantes observaciones sobre estos temas en la novela que Don Marcio publicó en ese mismo periodo El sueño de Julian Song de 2014 pero pasemos ahora a las otras obras que nos interesan El jefe Iván Descanso de 1993 es tal vez la obra para jóvenes de Melos Marciolo más conocida y no nos detendremos mucho sobre ella pero quiero que no se les escape el grámaro didáctico de una novelita como esta que puede introducir el tema del toriísmo en una perspectiva inédita y fíjense que el libro salió durante el último mandato de Balaguer la historia se desarrolla entre los habitantes más pobres de la capital que viven en el vertedero literalmente entre la basura y gracias a recibos desechos un día un obrero patricio ve unas botas destartaladas y no sabe decir qué clase de basura son se fija en las iniciales RLT y junto con Bolívar el viejo conductor de su camión de basura piensa preguntar a Percio un arqueólogo que a veces lleva el vertedero a los estudiantes de arqueología para que hagan prácticas de campo estudiando las capas de basura a lo largo de los años Percio es un alter ego de Don Marcio en muchas de sus novelas por lo menos un alter ego parcial en los capítulos pares de la novela hablan las mismas botas revelando la historia íntima de unos zapatos yanqui que llegaron a la república dominicana en 1917 cuando la invasión norteamericana pero de pronto muy pronto se aplatanaron junto a su dueño el joven Trujillo las botas lucharon en contra de los gabilleros y bailaron merengue entre descripciones de abusos y aventuras eróticas llegamos hasta el asesinato del dictador en 1961 cuando en el ataúd le ponen unos zapatos de charol y las botas militares tras varias vicisitudes acaban en el basurero las botas que son emblema de una era de terror y de muerte se exponen en un museo Percio consigue una jubilación para Bolívar y Patricio un empleo para la mujer de este Belmalena los tres participan en un programa de televisión y piden que la vida de los habitantes del vertedero mejore especialmente la de los niños reciben además de un donante anónimo como otros vestidos tronjeños que al parecer tenía un un closet enorme pero esta vez los regalan a un sacerdote que trabaja con los pobres a orillas del río también esta narración termina con un diluvio que acaba con el vertedero y sus pequeñas casas de cartón destruyéndolo todo a su paso las botas son un símbolo de opresión y el tirano descalzo es una figura un personaje ridiculizado los que decían apetrentados que el tirano todavía paseaba por el palacio nacional que se escuchaban los pasos del dictador ahora piensan que con las botas en un museo era muy posible que el general hicimos anduviera descalzo por las galerías del palacio sin hacer ruidos en la novela cuando hallamos hallamos la descripción sin tapujos de la dictadura mitrujillista por ejemplo cito sabía que el generalísimo había terminado con la libertad que los periódicos tenían que elogiar no eran cerrados que se había hecho el dueño de todo y que muchos de sus familiares cercanos llegaron a tener derechos exclusivos sobre el país y también se habla de la situación económica y política a finales de los años 80 en la frase final aprendemos que al dictador le quitaron en el entierro hasta los zapatos de charol que sustituían sus botas militares de 1917 así que cito posiblemente el generalísimo se fue descalzo hacia su viaje final vemos otro salto a tiempos más recientes con dos obras de las cuales solamente citaré el título porque no nos da tiempo ahora a ir profundizando que son obras para los lectores más pequeños la de dos mil y dos se llama la guanita azul que es una historia ecológica de amor y respeto por los animales llena de fantasía pero quiero quiero pasar a otra vertiente de la estructura infantil juvenil de Veloz Mariono que merece en 2007 el premio anual de literatura infantil Aurora Tabárez Meñal otorgado por el ministerio de cultura con el libro La verdadera historia de Aladino que es una cumbre literaria de los faciólogos Ley BNG que tenemos el honor además de ver entre el público una gran autora dominicana de este mismo tipo de literatura escribe en 2011 a mi juicio es la mejor obra de literatura infantil y juvenil de nuestro país que he leído hoy puedo afirmar que ese es el nivel que quiero para toda la literatura dirigida a nuestros niños y jóvenes de ahora en adelante de ahora en adelante perdón y que suerte que un maestro como de los maquialos se decidiera a mostrarnos el camino yo creo que el libro puede que sea tal vez un homenaje al primer libro completo que leyó Marcio a los 10 años que era una síntesis de las víus y una noche que le regaló su tía Ericketa Maggiolo el autor se enfrenta aquí con una de las leyendas más poderosas y arraigadas de la imaginación literaria universal el amplio mundo que se suele reunir bajo el membrete de las mil y unas noches a Flayla o Alayla y lo hace con gran inventiva barajando todos los naipes de las tramas tradicionales hasta crear un argumento heredado y novenoso con no pocos golpes de teatro al veinteañero y apuesto al latino le da una compleja genealogía al hacerle hijo de un camellero discípulos de Alibaba y nieto de un sultán derrocado por beduinos fanáticos criado casi en orfandad por su madre Asisa vendedora de mieles y dátiles al latino alcanza una fabulosa riqueza gracias al hallazgo de la consabida pequeña lámpara de plata cobriza su pobre carpa se transforma en un palacio maravilloso rodeado de oasis que despierta la curiosidad del sultán el sultán también es muy joven y aficionado a la crianza de mariposas gigantes despierta digo la curiosidad la riqueza de Aladino no solamente del sultán sino también de su linda hermana además la coqueta Asisa la madre de Aladino recombra gracias al genio que sirve a su hijo su impresionante belleza de muchacha que años atrás había hechizado al padre del actual sultán y este último consigue el deseo de realizar el sueño del difunto sultán y atraer por fin a Asisa a la rey ven ustedes como se complica muchísimo la historia en la fantasía de don Marcio tras varias visitas entre los dos palacios el joven sultán que había fingido buscar alianza con sus acaudalados vecinos se encierra con la lámpara para disfrutar de sus poderes mágicos pero no lo consigue porque el astuto Aladino había ordenado al genio que no saliera de su escondite durante varios días entre Aladino y Jalima florece el amor pero en su noche más feliz el tramposo mago de corte Ibrahim le arrebata la lámpara y la alfombra voladora cuando los dos enamorados llegan a jugar donde antes se extendía el palacio de Aladino solo encuentran el desierto Asisa también vuelve a locos de mula vieja otra vez nada queda del esplendoroso pasado salvo el amor de Aladino por Aladino Ibrahim decapita al sultano usurpa el trono devolviendo la juventud a la irresistible Asisa y ofreciendo un puesto de escriba a Aladino para vigilarlo de cerca con la esperanza de que le indique además el camino hacia la inencontrable caverna de Alibaba pero los decimios de Alá solotos una tarde en que sopla el simón el viento caluroso y polvoriento de los arrenales el halcón amaestrado de Halima quita la lámpara de las manos del malvado mago que acaba convertido en un mono saltarín ejerciendo de payaso para la misma Halima nueva dueña del genio los últimos deseos que este el genio tiene que cumplir son devolver el sultanato a Aladino y Halima y la edad correcta asquiza y luego despedirse para siempre de su oficio Marcio de los Maggiolo conduce la narración con un gran derroche de imaginación hay caballos alamos que se transforman en trozos de cristal de roca para descansar camellos con tres corongas llamados trimedarios piratas con dos mil esposas girasoles azules o mejor dicho giradunas nocturnas que buscan reflejos lunares elefantes que producen colmillos de barfil como frutas y hacia adelante pero más allá todavía de la sabia y sabrosa construcción intertextual y del estado de gracia de la expresividad llama la atención en este entrañable libro el constante asomar de la inspiración profunda y característica de Marcio de los maquiolo que es casi un seño de fábrica para su escritura aquí en la dimensión arábiga y juvenil obviamente estamos hablando de la cuestión de la memoria y desde la mismísima primera página el libro está lleno de referencias a la poética de la memoria fermentada plural y vicaria desarrollada avanzada y cabalmente en sus obras mayores todas las historias que se cuentan son variantes relativas estas securas ser la verdadera historia del latino pero empiezan con la más terrible de las prohibiciones en el cambio de dinastía se prohíbe fabular historias escribir y comentar buscando así eliminar para siempre la memoria y son citas y el viaje del latino es en buena medida una búsqueda de la memoria junto con la felicidad y es un itinerario de escritura porque como precisa muy pronto el narrador cito esta es una parte de la historia que corre entre los beduinos de hoy pero no es la única porque las tradiciones surgen y se modifican si no son asentadas en los libros en la última página del libro el narrador revela que la definitiva y auténtica historia escrita por al latino es la que acaba de contarnos pero luego especifica con ironía que nadie conoce el texto porque se perdió y borra toda vista asegurando que entre comillas una cita es la misma historia que con variaciones repiten los beduinos a los turistas que atraviesan el desierto en busca de cuentos historias aventuras y agua pero esta es la figura del genio donde más se concentra la poética del escritor cuando rejuvenece a Asisa el genio que no puede borrar de su mente el pasado pero si puede sin fabricarle una falsa memoria que puede usar a su entorno la mayor riqueza del genio son sus biografías en su primer encuentro con al latino le cuenta una luego añade también tengo otras y a cada uno de mis dueños les he dado la oportunidad de oírlas tendrás que ver con cual te quedas señora latina y aclara todavía más en otros pasajes cito todas mis biografías son en parte mentira y en parte verdad los genios no estamos obligados a decir la verdad y gozamos mucho como los poetas inventando vidas que no hemos vivido el genio esclavo de los deseos de otro esa es su manera un fabulador y al final su vocecita de él sale por última vez de la lámpara para agradecerle a Halima la liberación porque Halima lo deja libre al final y cito me vuelvo me vuelvo al reino de la fantasía de donde vive ningún ser terrenal puede matar un genio pero si puede al pedirlo hacerlo desaparecer y volver a su lugar de origen al eterno descanso que necesitamos cuando hemos tenido que sufrir por las ambiciones maldades y angustias de los seres humanos les dejo compuesto por el texto que acabamos de citar y la larga composición en versos cortos memorias de caperucita del poeta dominicano Tomás Castro que tenemos el placer de contar aquí en el público de esta sala el enfoque de Veloz Maggiolo es singular y atractivo nos presenta el lobo llamado cariñosamente Don Feroz en relaciones familiares con la abuela y caperucita desde que esta última lo sacó de un barranco donde lo había encontrado agonizando caperucita conoce la historia del lobo de Gubia domesticado por San Francisco de Asís y se propone hacer de Don Feroz un lobo bien educado a través del afecto y del cambio de nieta así Don Feroz vive durante varios años con la abuela y su nieta se vuelve casi vegetariano y los campesinos se toman confianza caperucita tiene un puesto de flores en el mercado y produce en su jardín unas preciosas rosas doradas entonces se desarrolla la segunda parte del plan de caperucita el viejo Don Feroz y su joven prosélito Don Obesto son los misioneros encargados de convencer a los lobos de que pueden aprender a comer pollos de maíz y así su vida se hará menos riesgosa pero los lobos convertidos en perros gordos y perfumados no tienen éxito con la manada salvaje y además se ponen celosos del conde florete que promete matrimonio a caperucita el enamoramiento las bodas el clásico happy end de los cuentos de amas se torna aquí un auténtico desastre Don Feroz y Don Domés no se aleja ni cae en una celana de los pastores la abuela muere llorando y el rosal dorado se seca a la heroína caperucita no le queda sino recordar cito los años de infancia cuando con su cesta de frutas y su capa roja visitaba la abuela y el lobo que la amenazaba de muerte la vivencia de la caperucita es un poco la otra cara de la moneda respecto al latino esta vez la memoria exhibe el hacíamos papel de consuelo por el fracaso de haberse atrevido a salirse del guión pero en cambio también aquí Marcio de los Mañuelo consigue habilmente andar nuevos pasos por antiguos caminos él cree en una infinidad de variantes de la historia y nos ofrece su variante de caperucita roja en las últimas charlas que tuve con Don Marcio antes de la pandemia me decía que a pesar de sus hachaques le rondaban por la cabeza varias novelas pero su proceso creativo era tan minucioso que no sabía si alguna vez las terminaría en efecto algunas obras que estaban terminadas entre sus papeles han ido saliendo como es el caso de la novela palincesto pero Dios sabe cuantas más estaba engendrando en su fantasía él tenía el mito y al mismo tiempo así la línea de conducta irónica de la fermentación y conectaba lo dice el palincesto conectaba mucho esa actitud por transformar las cosas a través de la fermentación con el trabajo de su padre cuando él era pequeño que producía vinagre guarnacha que él vivía en un patio donde fermentaba muchísimas cosas y la fermentación es la transformación en cierta medida una especie de samsara también de reencarnación de las cosas y aplicaba el concepto de esa fermentación del vinagre también a la lectura y la escritura a los textos literarios que se mezclan y cambian con el tiempo y a las lecturas que en la memoria fermentan y se transforman en otra cosa incluso en palincesto ahí se cita esta biblioteca nacional pederrique sureña y hay una imagen en la que el inmenso tesoro de libros aquí acumulados se fermentan de uno al otro y acaban transformándose en mil literaturas más don marcio amó muchísimo la vida con todas sus pasiones como testimonio hasta su atención cariñosa hacia animales y vegetales con los cuales tenía su manera de conversar también con los vegetales yo le he visto y aquí está su hija para recordarlo hablar con plantas y entenderse con ellas amó el pasado más inalcanzable el pasado de esos pueblos que buscaba anteriores todavía a la llegada de los arroacos desde la amazonía pueblos que poblaron su querida isla muchos siglos antes de que vinieran los europeos amó la fantasía más concreta las amistades más diversas y los libros más raros ojalá el inmenso tesoro también de la biblioteca que acumuló a lo largo de los años pueda ser puesto a disposición de todos los dominicanos en el magnífico esfuerzo de su colosada obra narrativa marcio de los morgios se revela un escritor generoso ilustrado rebelde y valiente que ha cambiado la literatura dominicana y ha sabido ser él solo casi toda una literatura por supuesto se merecía el premio Cervantes y muchos otros muy pocos autores de la literatura mundial han sido capaces de llegar tan lejos tan profundo y con un talento tan decepcionado ahora lo que nosotros podemos hacer es difundir con renovado entusiasmo su creación y su enseñanza y también su ejemplo de obra de sinergia intelectual y si la narrativa es la parte sobresaliente de su enorme legado cultural existen muchos otros ámbitos en lo que fue maestro los invito entonces a utilizar con gratitud su obra como un gran instrumento incluso didáctico en la línea de lo que él supo hacer con su escritura en Fanto Poeril que hoy hemos tratado de comentar porque los dominicanos de hoy y los de mañana merecen conocer a este dominicano excepcional muchas gracias muchísimas gracias con este aplauso agradecemos al doctor Danilo Manera por esta conferencia y también es nuestra gratitud a don Marcio por todo lo que ha dejado para todos nosotros la sociedad dominicana y cada uno de nosotros de manera individual a todos ustedes sin abrir gracias por su añosa presencia acuerda por el disciplinario de los derechos gracias 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 gracias